Chicharí A todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las he enloquecido Pero ha estornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio el Bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor Y a ella les gusta como la mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó Sergio el Bailador Le cumplió Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador En Mar, La Pama y San Nicolás Ya llegó Sergio el Bailador Balar palado le gusta más Ya llegó Sergio el Bailador Nunca es presumido, es un buen amigo Y él metió en los bailes porque ya es de vino Ese bailador tiene corazón Ese enamorado pero de amor Y él metió en los bailes porque ya es de vino Y él metió en los bailes porque ya es de vino Un amigo mío que les voy a platicar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las he enloquecido En los tornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio el Bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor Y a ella les gusta como la mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador Llegó en la palma de San Nicolás Ya llegó Sergio el Bailador Balar calado le gusta más Ya llegó Sergio el Bailador Nunca es presumido, es un buen amigo Y él metió en los bailes porque ya es de vino Ese bailador tiene corazón Ese enamorado pero de amor Y él metió en los bailes Y lo que bonito sí que Por acá vamos a seguir con este ambiente Para complacer por acá Con estos temitas Algo bonito que más o menos dice Y échale bonito primo Unos seguidores M1 Me abandonas de mujer porque soy muy pobre Y por tener la desgracia de ser casado Abandonado M1 M1 ¿Qué voy a hacer Si yo soy el abandonado? M1 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 Abandonado Ya por el amor de Dios M1 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 Si ando chupando y a nadie me pido piado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado por una ingrata mujer Televizios tengo y los tengo bien arraigados El ser borracho, jugado y enamorado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Si como pido es porque a mí me gusta el guaro Si ando chupando y a nadie me pido piado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado por una ingrata mujer Seguimos nomás invitándonos ya a pasar a la pista de baile Vengan a bailar, vengan a disfrutar Porque esto se va a poner buenísimo Felicidades a nuestro cumpleañero Bienvenidos todos, buen provecho para conocer con los temas Que nos vive por ahí mi compa Nani Esto se llama mi caballo encillado Mi caballo encillado me está esperando allá Mi vida se la dejo y mi corazón se va Mi caballo encillado me está esperando allá Mi vida se la dejo y mi corazón se va Por medio del placer, por medio del dolor Serás prigua y hermosa la dueña de mi amor Serás prigua y hermosa la dueña de mi amor Salga niña bonita siquiera tu alto Para decirte adiós por último castillo Salga niña bonita siquiera tu ventana Para decirte adiós por el que me voy mañana Por medio del placer, por medio del dolor Serás prigua y hermosa la dueña de mi amor Serás prigua y hermosa la dueña de mi amor Mañana me voy mañana me voy a respirar Y yo no sé ni a dónde mi amor irá a quedar Mañana me voy mañana me voy a respirar Y yo no sé ni a dónde mi amor irá a quedar Por medio del placer, por medio del dolor Serás prigua y hermosa la dueña de mi amor Serás prigua y hermosa la dueña de mi amor Mi caballo ensillado me está esperando allá Mi vida se la dejo y mi corazón se va Mi caballo ensillado me está esperando allá Mi vida se la dejo y mi corazón se va Por medio del placer, por medio del dolor Serás prigua y hermosa la dueña de mi amor Serás prigua y hermosa la dueña de mi amor Agustín Bacava, 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 Bacava yo A ver a su chata que estaba en Río Bravo Agustín Bacava, 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 Bacava A ver a su chata que estaba en Río Bravo Bonito caballo que cae y me montaba Como era entendido, a señas le hablaba Bonito caballo que cae y me montaba Como era entendido, a señas le hablaba En una cantina donde lo mataron A los siete pasos allí lo velaron Palomita Blanca, Piquito Dorado Murió Agustín Caime por enamorado Palomita Blanca, Piquito Dorado Murió Agustín Caime por enamorado Ya murió, murió el tornado Mi caballo más querido Mi caballo más querido Solo Dios puede saber Todo lo que yo he sufrido Todo lo que yo he sufrido Como lo iba a suceder Fueron a mi más fiel amigo Música Música Iba para El Salvador En un viaje acostumbrado Música Música Cuando suena el celular Música Y contesto preocupado Música Escuché una dulce voz Música 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 Al instante yo sentí Como un pájaro en la abuelada Que noticia recibí Que noticia recibí Fue como una puñalada Música 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 Entre la caballeriza Y sentí una gran tristeza Música Todos mis demás trabajos Me miraban con riqueza Como queriendo decir Como queriendo decir Deberte tener paciencia Música Música Lo enterramos como había allí Como a las diez de la noche Música Música Entre todos mis amigos Música Estaba Camilo Roche Tomador de mi tornado Que me lo toda la noche Música Música No quisiera despedirme Pero ya esta madrugada El de mi que este corrido Tu amigo es Chino Celaya Música 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 Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que este yo contigo No hallaras ni un recuerdo de mi Ni tendras mas amores conmigo Música Música Yo te juro que no volveré Aunque me hagas pedazos de la vida Si una vez con locura te amé Música Día de miel estarás despedida Música Música No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré Música 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 Hasta ver Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido alegado Donde yo tu recuerdo Música 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 Que triste es mi vida Ahora ya de viejo Recuerdos y gratos se adueñan de mí Cuando me paseaba de bar en cantinas Nunca imaginé lo que fuera de mí A cuantas mujeres dejé yo panzonar Con falsas promesas me dieron tu amor Algunas lloraron la dicha y la gloria Otras al contrario tristeza y dolor No sé cuantos hijos De que yo en Mutiapa Nacieron sin padre ¿Dónde estaría yo? No lo laqué de duda De su madrecita Que fuera engañada por mi falso amor Y échale manito Felicidades a tu compañero En su día super especial A sus 69 años Que Diosito lo bendiga Y que cumpla cientos de años más Hoy me encuentro solo Bajando en el mundo Estoy muy enfermo Y mi madre murió No sé qué habrá sido de mis pobres hijos Ni dejo el consuelo de ningún amor ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Quisiera encontrarlos ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Que me parta un rayo Que me lleve el diablo No me pase algo peor Seguimos con música Vengas a bailar Ya tenemos pareja en la pista Felicidades a nuestro cumpleañero Que anda disfrutando de su fiesta Buen provecho para todos Bienvenidos Seguimos con música Somos seguidores M1 Yo te lo hice Así Y eres como una rosa Que brotó de mi jardín Eres como una rosa Que brotó de mi jardín Una ilusión hermosa Que nació dentro de mí Eres como una rosa Tú eres como una rosa Tú eres como una rosa Tú eres como una rosa Porque ha llenado mi vida De amor y de ilusión Y ahora que estás aquí, tan cerca, cerca de mí Yo presiento que tu alma no tendrá por el que sobre Y ahora que estoy aquí, tan cerca, cerca de ti Yo quisiera que tu amor, fuera solo para mí Chiquitita, eres como una rosa que brotó de mi jardín Eres como una rosa Que brotó de mi jardín Una ilusión hermosa que nació dentro de mí Eres como fantasía, tú eres como una obsesión Porque ha llenado mi vida de amor y la ilusión Y ahora que estás aquí, tan cerca, cerca de mí Yo presiento que tu alma no tendrá por el que sufrir Y ahora que estoy aquí, tan cerca, cerca de ti Yo quisiera que tu amor, fuera solo para mí Seguimos con música para que se la pase muy bien